...otra vez, porque esto es continuo. Entonces, ya se atendieron, estamos revisando cuáles reaccionaron positivo y cuáles tendríamos que derivar. Y esto es una plaga que va a continuar algunos años. Por eso, este tipo de palmera, en específico la que le llaman datilera, es la que no podemos ahorita ya continuar sembrando porque estas plagas duran varios años. ¿En qué zona se ha detectado la mayor calidad, digamos, en dónde es...? Pues mira, toda la entrada, todo lo que es hermano Cezal, o sea, todo el corredor, hasta el centro de casa, donde estaba Casagüeyos, donde está Casagüeyos, ahí hay una gran cantidad de palmeras que vamos a estar retirando poco a poco porque es complicado, pero ahí es donde hay más concentración. ¿Un aproximado de cuánto posiblemente podría ser derogado? Bueno, ahorita no tengo el dato porque vamos a empezar otra vez a hacer la revisión de todos. Secretaría, sobre la intervención en el Paseo Bravo, ¿cómo va? Y también la intervención del Paseo Bravo y también...